Ya se viene el juego de los amigos de Kenneth, también Delfi Piñatelo, y también Nati, si querés cerrar el celu, arrancó la tanda. Ay, perdón. Terminó la tanda, va. Sí, muy corta la tanda, estoy ocupada. ¿Cómo ocupada? Estoy haciendo algo sólido, no es que estoy boludeando. ¿Qué estás haciendo sólido? Contalo, así nos reímos todos. Estoy buscando pasajes, y viste lo que pasa, que de repente pasan dos segundos, te sube el precio del pasaje, porque ya entraste el coso y te sube el toque. No, tenés que entrar en una cuenta tipo incógnita, porque viste que tú volvés a entrar y pum, te subieron los... Me suben cada 12 segundos, el otro día entro y me sale más que ayer. Es mentira, es mentira. ¿Es mentira qué? Según datito. ¿Cómo no es mentira? Es mentira lo de la cuenta incógnita y todo eso, ¿eh? Hay un montón de youtubers que lo dicen y es mentira. ¿En serio? ¿Cómo, Bonazzo? Hay algo, tenés que hacer algo con el VPN. ¿VPN? VPN se llama. ¿Que te cambia tipo el IP? Sí, hay una página, creo que es Surf... ¿Cómo? Creo que la página se llama Surf Shark, que es tipo surf... A caballo, a tiburón regalado no se le mira a los surfers. No, Surf Shark es tipo tiburón surfista, Surf Shark. No, Surf Shark. ¿Qué negocio al tiburón surfista? Es una aplicación que vos pagás, no sé si por mes o cómo es, no sé. Pero pagás y te cambia el VPN, que es como si fuese una burbuja de seguridad del país. Entonces, ponele, yo quiero mirar una película Netflix que no está en este país, pero... Ah, que la busco yo en mi buscador y no me aparece. No está, pero ponele, la película está en España. La película está en Netflix de España. ¿Y te cambia el IP a alguna española? Vos pagás esta aplicación y pones el VPN de España, entonces ves todo el contenido de España. Para, hijo. ¿Qué tiene que ver con mi pasaje? Claro. ¿A dónde te querés ir? ¿Brasil? Ponele. Si me quiere Brasil. Yo no me tomé vacaciones, loquito. Pones el VPN. Le aviso. Con Surf Shark, ponés el VPN de Brasil y encontrás precios que le darían a los brasileros, que generalmente son más baratos que los de acá. Creo que es una suscripción. Surf Shark. Surf Shark. ¿Esto es un chivo, perdón? ¿Es un chivo? Tiburón. No, no, es una recomendación mía. Un ratito. Es una recomendación mía. Y es muy clave, ¿eh? Igual tiene un zócalo. La recomendación de Nacho. ¡Ah! Surf Shark, que es la red privada virtual. ¿Qué necesitas? Surf Shark. Surf Shark. ¿No es Surf Shark? Sí, pero bueno, como ya habló nunca más. ¿Y tenemos código de descuento con Luzu? Sí, estoy bastante... ¿Hoy sabés que estoy bastante qué? ¿Bastante qué? Poronga. No. Tú me recontra poronga y por el mes de junio hay un descuentazo. Escaneás el código QR que tenés acá, mirá. Lo tenés acá, lo escaneás y tenés descuento. Y real, podés ver contenido de otro país porque elegís el VPN. VPN es como esta, como si fuese una burbuja de seguridad. Sí, sí, sí. Vos estabas en París, seguramente te conectaste un Wi-Fi de París. A todos. Y ahí capaz te roban todos los datitos. Acá con esto estás seguro. Pará, ¿puedo decir algo? Sí. Que tengo letras. A ver. Es re importante porque lo podés usar desde todos tus dispositivos. Tablet, celular, laptop, PC, escritorio, TV. O sea, para todo. Y para todos los sistemas operativos. O sea, desde Mac, desde Windows, desde todo. O sea, es muy útil. Sí, sí. Porque una cuenta usas de todos lados. Y hay series que no ves acá, que no podés ver acá. Ponele Hulu. Sí. ¿Sabes lo que es Hulu? No. Es como una aplicación más como Netflix, Paramount, no sé qué, que no existe en este país. Pero tiene contenido increíble. Con esto... Sí, podés. Así es como que estás en Estados Unidos. Tremendo, ¿me explico? Tremendo. Surf Shark. No tiene riesgo probar. Si no estás conforme con el servicio, hay garantía de la devolución del dinero en 30 días encima. Y hay promito acá con... ¿Promito? Promito. Todo es divinitivo, me agota. Che, y mañana arranca un programa nuevo en Luzu. ¿En serio? No comunicado, conducido por el señor. ¿Cómo? Conducido por Nacho. Pegado a nadie dice nada. ¿De qué trata? ¿Lo digo o no? ¿Lo blanqueamos? ¿Yo lo decimos? Lo blanqueo. ¿Lo blanqueamos? Todos piden, che, termina el programa y me quedo con ganas de ver algo. Termino con ganas de ver algo. Bueno, arranca un programa de 45 minutos. Hasta las 2 de la tarde. De 1 a 2. Sí, de 1 y cuarto a 2. Que se llama Nachito Mercenario. Nachito Mercenario. Solo se hace el programa cuando hay una marca que banca el programa. La apuesta es que Nico me paga tan poco que tengo que rebuscármelas. Entonces, este programa solo existe si hay marcas que lo bancan. Sí. ¿Y saben qué? Hay marca que lo bancan. Así que mañana arranca por 5 programas nomás. Cuando se termine esa marca... Pero ¿qué pasa? Sí, pero van a caer otras marcas. Por ahí cae otro, por ahí se termina. ¿De algo que te va a ver con la marca o de lo que te pinta y la marca está ahí? Quedate mañana a la 1 y cuarto para descubrir. ¿Vas a traer el columnista que me dijiste? Tenemos columnista. Increíble. No, no, no. Es un equipo... ¿Cómo se dice? Un esfuerzo de producción. Sí, tremendo. Vamos a hacer Nachito Mercenario. Produce Valentina. Dirige el Pulpo. Sí, por ahora, los jueves, durante 5 jueves, hay. Si otras marquitas quieren venir y poner... Entre esa marca, 5 jueves. Pueden que ser 5 programas y nada más. Sí. Nachito Mercenario. No, no, recontra. Así que mañana... Nachito Mercenario. Debuta este programa. Por ahí me quedo yo como invitado. Mañana me puedo quedar el programa. Dejá de estar en todos los programas, Nico. Relájate. Yo no soy columnista. Dejálo, dale libertad a ellos. No quieren que estés todo el tiempo. ¿Vos creés que es bueno? Yo voy a acompañar a los chicos. Nadie quiere que estés. Aparte, disculpad, el formato es sin voz. Ay, Dios. Está vendido sin voz. ¿Podemos spoilear un logo o algo así? Ya lo sé. ¿Podemos spoilear un loguito o algo así o no? Eh, lo que es... No, no, mañana. Bueno, eso. Mañana Nachito Mercenario. Al término de nadie dice nada. Ay, bien. Se queda... 1 y cuarto. A ver si te queda la audiencia, ¿eh? Y... A ver si mantenés la audiencia, ¿eh? Eh, no, pará. Es mucha presión. Uy, bueno. Ah, no. Bueno, bueno. Sí, vamos a jugar con los amigos de Keneto. Entonces, porque ya están los dos participantes, Franco y Cami. Franco y Cami, bienvenido. Vamos a jugar en dupla, entonces. Ok. Por pedido de Natalia J. Sí. Prende la cámara, por favor. Franco y Cami, bienvenidos. Antes de que llegue Delfi Piñatelo. Este... Que ya llegó, así que... ¿Que ya llegó? Perfecto. Franco y Cami. ¿Cómo andan? A ver... Ahí está, Cami. ¿Cómo andas, Cami? Qué linda, Cami, ¿no? Buenas, todo bien. ¿Ustedes? Bien, todo tranqui. Cami, ¿cuántos años tenés? 22. Perfecto. Justo, porque el 22 de junio es el Día del Futbolista Argentino, en honor a la mano de Dios de Maradona. La gente de Keneto sabe que fútbol y snacks casi siempre van juntitos. Por eso, hoy nos proponen que juguemos a Adivinal Futbolista. Mira. Como el Adivinal Famoso, pero con futbolistas argentinos. Me encantó. ¿Puedes leer bien? El oyente que gana se lleva todos los productos que tiene Valentina en la mesa. No. Ahí están. ¡Uy, un montón! ¡Uy, un montón! Che, tremendo. ¡Uy, una picadita! Batatas, nachos, papas de sabor, jamón serrano, barbacoa, limón, hay un montón. Terrible. Hay que adivinar la mayor cantidad de futbolistas argentinos en un minuto. No podés armar frases, tienen que ser pistas. Podés describirlo físicamente o tirar data si la tenés. Cami y Franco. Hola, Franco. ¿Cómo andás, querido? ¿Sabes de fútbol ellos? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, no, Franco. Son las 12 y 20 del mediodía. No, capaz que él está en Francia. No, bueno, pero para romper un poquito de hielo. Ah, bien, buenas noches. Bien, bien, bien. ¿Franco, sabés de fútbol? Eh, de acá, de acá. Sí, sí, sí. Sé bastante de fútbol. Así que... Pero pará, creo que por el color de tu rámenes sos de River, ¿no? Soy chino, eh. Sí, sí, sí. No, entonces, boludo, te preguntaste, ¿sabías de fútbol? No, claro. Muy bueno. Discate vos, loco, eh. Cami, a usted le... Viste bastante, eh. Quintero, viste, un poquito de 2018, no sé. Sí, sí, ¿te acordás de eso? Te lo recuerdo enseguido, Nico, acá. El otro día de Rey Mister. Qué básico, qué básico, qué básico. ¿Qué pasó? La final de la Libertadores. Pues claro. Sí, pero yo no quiero hablar de Belgrano. Como te duele la cola. No quiero hablar de Belgrano, no quiero hablar del ruso. Bueno, pero esas son cosas que pasamos, pero ya lo asumimos. Eh, bueno, ahí, ya, claro, perfecto. Asumilo tranquilo, jugáte en la B, mono. 9 de diciembre. ¿Qué quiere asumir? Jugáte en la B nacional, pa. Como te duele. Ya está, basta. ¿Y tu hermano en qué de dónde juega? Por eso te digo, ¿tu hermano en qué división juega? No, en la C. Igual no sé qué bardea en la B, salame. Pero no es, pero es River, pa. ¿Y tu hermano qué equipo es? Deja, deja, deja. Eh, Liniers. No te metas con Liniers, pavote. Cami, ¿a usted le gusta el fútbol o al hincha de qué? Eh, de River, también me gusta el fútbol. Tuve mi etapa de jugar un poco, pero me rompí los meniscos, así que no dejé. La típica. No. ¿Qué es eso de los meniscos? En la rodilla. Cosa de la rodilla que solo sirven para romperse. Unos pelecitos que están en la rodilla. Ah, y bueno. ¿Quién? Pará. ¿Quién juega con quién? Arranca Cami, porque me cayó mejor que el hincha de River. Cami, ¿con quién querés jugar? ¿Conmigo y con Flor o con Nacho y Nati? Eh, con vos, Niquito y con Flor, obvio. ¿Niquito? ¿Niquito? ¿Qué le pasa a esta zorra? Es tremendo. A mí me sumó de compromiso y con Flor, porque bueno. Y Frankito juega con Nacho y con Nati. Arrancamos nosotros. ¡Niquito! Cami y Franco, les hago una aclaración. No pueden decir frases. Son palabras sueltas, por favor. Y tirar data al jugador se puede lo que quiera, pero siempre que sea data suelta. Y física también. Palabras sueltas. Rubio. Rulos. Claro, claro. Equipo. Equipo, claro. Ay, llegó el juego para que yo la rompa. Ay, chicos, me siento iluminada. Che, subí el volumen de acá, Pulpo, porque hay un solo auricular allá. Hay dos. Ay, Pulpo, me cerraste el orto. Muy bien, Pulpo. Ahí dejé. Sí, dos auris y el mic. Dale. Perfecto, pará. Nacho, quiero que ganemos, hijo. Voy a tratar. Vamos acá en el diome. Ahí va. ¿Se escucha bien? Sí. Pero, bueno, fíjense ustedes si no lo vamos a tapar al jugador. A ver, ponete. Poncha los Pulps. Dale. Bueno, arrancamos el juego, entonces. Dale. En su marca, listo, ya. Perfecto. Eh, ok. Carina la princesita. Es un abuelo. Sí. Ángel. Bien. Pará, palabras solas y córranse más algo. Abranse ustedes más. Sepárense entre ustedes dos. Ahí está. Eh, arquero, Argentina. Chiquito Romero. Dibu Martínez. No. No. Alpato Bondansieri. No, más actual. Eh, Armani. Sí. Sí, muy charlado, reina. Listo. Siguiente. Uh, se te complicó. Eh, animal. Bien. Está bien, hija. Moldavski. ¿Qué? Moldavski. Animal. Está bien. Eh, Moldavski. Pelo largo. Sí, hay un Moldavski. Eh, más viejo. No, no, frase no. Está bien, más viejo. Tampoco es una frase. Viejo. 10 segundos. Eh, 9. Burrito Ortega. No. 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 Flor no hace acotaciones. Tres. Dos. Miquel. Miquel. Tiempo. Miquel. Sí. Está bien. El ratón Ayala. Sí. No entró. No entró. No, odio que era el ratón Ayala. Muy bien, Flor. No pará. Pero no entró. No entró. Nico, no entró. No entró. Miquel le quedó un Moldavski con la ratón. Que se llama Roberto. Que se llama Roberto. Que se llama Roberto. Ella lo intentó. Ella iba por pensamiento lateral, como nos enseñó. Igual yo no sabía llamar a Roberto el ratón. Chicos, pues igual metió el pie al fuego cuando dijo ratón. Vayan ustedes ahora. Bien. Bien flojo. Vamos. Es muy difícil. Dale Rey. Metió dos Cami. Vamos. Dos Cami. Muy flojero Cami. Me llaman así para este juego, chicos. Y bueno. Yo también igual. De estas conocí a todos. Franco, tenés que meter. Nacho, dice yo. De estas conocí a todos. Sí, boludo. El ratón Ayala salió del cunabuero, obvio. Bueno, por eso. No, vos tenés que pararte más ahí. Ahí va. Ahí va. Perfecto, sí. Igualmente nos chorió un poco de tiempo mientras nos decían que nos abramos. Un poco me calenté. Estuvo raro. Franco. Tres, dos, uno, ya. Boca, mejizo. Barroche, qué loto. Guillermo. Bien. Sí, sí, sí. Sí. Santa Fe, nueve. Selección, viejo. Ah, ¿noventa y otro diez? Goleador antes que Messi. ¿Y chipotes? Nueve, nueve. Santa Fecino. ¿Qué es por Batistuta? Sí, Batistuta. ¿Cómo no lo sacaban? Hotel de los Famosos, hijo. Cachiteves. Canigia. No. Sí. Bájaro, Canigia. Nueve, River, Libertadores, 96. Selección, Argentina. Sabiola. Sabiola, nueve. Pelado, ese. Sí, pelado, pelado. No, pelo largo, pelo largo. Sí, pelado, pelado. Nueve, Selección. Crepo. Sí. Bueno, ya está, ganaron. ¿Cuál es mi segundo? Mica Biciconte. Mica Biciconte. Recuerda. ¡Era más fáciles! Camila, Moldovski, dijiste vos, Camila. Moldovski, dijiste Camila. Tomá, ¿qué te pasó? Que no sabía nada de fútbol. Yo quiero decir que era Moldovski y segundo, habló Montone. No, Camila. No, no. Lo hizo bien. Me da bronca, pero el chabón este lo hizo bien. Pero vos, Camila, en vez de decir ratón, dijiste Miquel. Si podías decir ratón, no podías. No, no podías, no podías. Crespo, Batistuta, Guillermito. Bien, Raquito, loco. Bien Nacho. El odio todo Nacho. Bien, chicos. Al final se veía un montón. Pero si era una boludera. Que quisiera saber un montón. A casa, hijo. Gracias, chicos, por participar. Franco, te llevaste todo de los amigos de Kento. Muchas gracias a la gente de Kento. ¿A quién? A Kento. Que nos ayuda a llegar al mediodía con menos hambre. Si te quedaste con ganas de unos productos para picar mientras ves el próximo partido, entra a las redes de arrobakento.snacks y participa en el sorteo que se termina en unos días. Todavía estás a tiempo. ¿Puedo decir algo? Sí. Muy bien el trabajo de Franco. Porque tiró las palabras clave, concepto, no dijo oración y Nacho también muy bien. Pero está bueno destacar a Franco que estuvo muy bien también. Porque a veces algunos... Y vos le metiste... El hotel de los famosos fue tuya, Canicia. Es la única, pero... Yo en chanchi dije, pero vos también... Estuvo muy bien, Nacho. Muy bien. Espectacular. Gracias, Cami. Gracias, Franco. A los dos por participar. ¿La pasaron bien, al menos? Sí, sí, sí. Muy linda, gracias, chicos. Qué bueno. Gracias a ustedes. Chau, chau. Y ya está nuestra nueva columnista, Elfi Peñatello, con nosotros. ¡Ey! Bienvenida, Elfi. ¿Qué? ¿Columnista de nado? No, de cine. Claro. De cine. De cine. Nada de cine. Nada de cine. Perdón, y hace mucho, teníamos solo columnista de cine cuando teníamos por Zoom. Sí. Acá nunca tuvimos. Acá nunca tuvimos. Solo nosotros que hablamos así, altuntún. Ayer, Vitar Cosa, me gustó. ¿Viste el código de la discordia? No, por favor, Nico Bass. ¿No? Ay, no, pará. Ya te escuché en el podcast. Sí. No sé en el podcast o en el programa tipo Toast como... Sí, no. No, es que lo de... Una serie. Una serie, mirala. No, no la vi. No la vi. Pero, pará, pará, pará. ¿La tengo que ver o no la tengo que ver? No, no, perdón. No la vieron ellos. Pero que nos quemás tanto la gorra, que no dan ni ganas, boludo. Sí, tenés que manejarte de otra manera. Sí, tenés que manejarte de otra manera. Comunicación asertiva, diría mi psicóloga. Necesito que hagas un laburo de columnista en el que... Porque ellos no la ven, porque dicen que yo lo que hace... En el que la veas y vengas acá y digas la verdad. Claro. Objetiva. Me gusta eso, quiero que la veas y digas la verdad. Porque estos boludos no la ven. La próxima vez que venga... ¿Es una peli o una serie? Una serie, cuatro capítulos son. Cuatro capítulos. Miniserie. ¿Pero qué? ¿Ya está mal cuatro capítulos? Ya se juzga cualquier cosa. No, la vencí que dirán, tipo, no sé, seis temporadas que vos decías, ay, no la vengo viendo hace como seis años. No, miniserie. Te la comés en dos días. Bien. Son dos flacos que crean Wellerts diez años antes de que se invente Wellerts. ¿Cómo vino ella a hablar de serie de pelis? Y termina recomendando él y explicando otra cosa. Pero él quiere inveterla a esa serie a toda costa. Es muy buena. Después mirala y venite diciendo la verdad. Y digo la verdad. Pero decinos vos, Delphi, ¿qué no podemos dejar de ver en Netflix que esté actualmente? Bueno, arranco por la del viaje de Chihiro, que es una peli que vi este año. Sí. Que tengo un recuerdo de haberla vista muy chiquita, pero no me acordaba nada. Es un anime. ¿Es dibujitos? Es dibujitos. Es anime, pero tiene una fotografía increíble. Mirita mucho esa peli de Ángel Torres, que de hecho hasta la tiene tatuada y todo. Siempre sube cositas. No la vi. Es muy linda. Tiene unos colores hermosos. Te dan muchas ganas de viajar a Japón. Yo siendo medio que no soy de ver dibujitos anime, ¿igual es una peli que le puedo llegar a encontrar una vuelta? Creo que es una peli con la que una persona que no curte anime podría empezar a entrar. Ah. Yo soy una persona que no miro anime. Sin que no se spoileee. O sea, siento que te deja un mensaje. ¿Puedes llorar? Deja un re mensaje. Sí. Puede que sí. Si te agarra. Yo aquí esta semana estoy re maricona. Tipo, me das una foto a un perrito y lloro. Podría verla hoy y lloro. ¿Cuánto dura? Más o menos. Me mataste. Pero tipo, no es larga particularmente. No le pido dos horas. El director es muy capo. ¿Y de qué se trata, che? Es de una niña que se muda y entra en un mundo paralelo. Y va buscando su libertad y su viaje a la dulce. Es ciencia ficción. Sí. Dos horas cinco. Ahí va. Y entre que busca su libertad, logra la libertad de sus padres. Ah, mirá. Y hay personaje raro. Y como feina, re búsqueda, ¿viste? Que en la que creo que estamos todos entre los, no sé, 17, 18 años y veintitantos. Tirále más algo que pueda, que estamos viejos acá. Estirá lo más que pueda, si veintipoco de vosotros afuera. Lo de 17, 18 y 43. Claro. Tipo, toda esa búsqueda hasta los 50, bueno, mirá el viaje de Chihiro. Tiene varias películas ese director que están buenas. ¿Y Ángel Torre la tiene tatuada? Sí. Yo, por lo que tengo entendido, sí. Y sube un montón de cosas ella al respecto de la peli. Como que es súper fan, como que le encanta. Que no conozco a nadie que la haya visto y me diga una peli. ¿En serio? Las personas que la vieron te la peli. Pero Nacho, ¿cómo le...? ¿Cómo le traigo dos horas de mi vida? Un bujito. Bueno, pero para... Justamente lo hablamos yo. Lo vais a ver en dos partes. Ay, yo puedo ser. Soy muy ansiosa. De parte, es un director... Bueno, Delfi va a ser muy capo, pero es un director muy crack. Es muy capo lo que hizo. Bueno, la voy a ver. Hay que mirarla y describen a Delfi. Me dicen qué les pareció. Claro, claro, claro. Los leo. La cuarta película que no podés no ver en Netflix. La cuarta, la segunda. Bueno, pero vamos arriba o para abajo. Ok, ok, ok. Esa fue las cinco. Tengo otra que me recomendaron este año cuando viajé al sur. Una persona que mira muchas, muchas pelis me dice, mirate León, mirate León, que es la de Perfecto Asesino. Que yo tampoco la había visto. Conocidísima vieja. Sabía de la actuación de Natalie Portman, que es una de las mejores de ella. Van a reconocer la imagen. A ver. Y nada, bueno, me propuse a verla y ok, peliculón. Ah, no la vi esta imagen yo. ¿No? ¿De qué traje? Es un peliculón mal, eh. Sean Renaud. Es chiquitita con Carré. Con Carré, eso. Y él... ¿Nicolas Cabré? Sí, cará. Buscá alguna foto que estoy hablando. Ella tiene, no sé, 13, 12, 15, no sé. Ah, re pendeja, boludo. Ella, bueno, mataron a su familia. Esto no es spoiler. Tipo, mataron a su familia. Y queda, de alguna manera, a cargo de esta persona, que se llama León. Y es un asesino profesional. Uh. Sí. Lo contratan para matar. Pero es malo. No, se entiende a lo que voy, no es tan malo. No. Claro. O sea, es un asesino. Pero es bueno con ella. Es muy bueno con ella. Claro, me gusta. Es de... Pero se ve bien o me voy a deprimir que se ve mal por la... No, es de 1994. Perfecto. Se ve muy bien. Se ve muy bien. En inglés, León. En castellano, el perfecto asesino. La vi. ¿Qué tiene que ver la traducción? Y Leon, porque es Leon the Professional, creo que es. Que es el nombre de él. El nombre de él. Acá, viste que los nombres, las cambian cualquier cosa. Las cambian cualquier cosa. Sí, sí. Bien. Película número tres. No sé cuál... ¿Cuál querés? Decirlo vos y la tuve. ¿Cuál tenés pulpo? Todas tengo. Whiplash, si querés. Dale. Bueno, Whiplash, peliculón. Esta me la recomendaron muchísimo. Es muy zarpada. Terminé contracturado. Terminás. Terminás tipo... Necesito ver la imagen para ver si me la vi o no, porque también siento que me la recomendaron muchísimo. Pero yo soy muy mala con los nombres. El actor es muy conocido. Él es un baterista que entra en un conservatorio. Y el director es muy heavy. O sea... Sí, me la vi, me la vi. ¿Cuál es esta? El chabón. Mucha exigencia. Sacar el potencial de él al extremo, al extremo de verdad, tipo físico y mental. Cuando la vi, yo estaba con una cúspide bastante heavy de exigencia deportiva. Y cuando la vi, fue como verlo. Me estaba pasando a mí desde el deporte, pero desde el otro lado, de otra perspectiva, que era la música. Fue como... Y te sentías identificado con el pibe. Me sentía muy identificado con un montón de cosas que pasaban. Y bueno, fue como ahí, heavy. Sí, el pibe es un baterista de jazz. Sí. Y este, el profesor... ¿Ves? Ahí está practicando el tema. El profesor es este pelado, que es muy conocido. No sé en qué otras películas está. Está en Spider-Man. En Spider-Man, no sé, es el... Bueno, es un como enfermo, meticuloso, detallista. Vos pensás que él cae a tiempo y cae un milímetro después y dice, no pasa tiempo. Y vuelve a arrancar. Y lo empieza a manchear. Y pregunta, ¿sirve? O sea, usted dice, terminás todo contracturado. La peli es barba. Yo la vi ya, el final de la peli lo vi 15 veces porque es una de las escenas de las finales. Es como muy zarpada y está en YouTube como final scene porque es tipo el solo del chavo. A vos, Delphi, que la viste en un momento, ¿qué te identificaste? ¿Te sirvió para ese momento? Me re sirvió. Ah, ok. Me re contra sirvió. Es terrible la peli. Te sentís menos solo en ese sentido. Ah, perfecto. ¿Es larga? ¿Cuánto dura más o menos? Sí. ¿Por qué? A mí me va a identificar porque Nico me exige mucho acá. Me siento muy exigida. Te exige mucho. Sí, así que la voy a empezar a mirar porque me empiezo a sentir muy exigida. Hay que rebelarse. Es terrible. Estás toda la película así. No te subas tampoco. Nico me exige mucho. Yo soy mal de la voz y me hace gritar. Cuando termina el programa me dice, usala, usala. Y me hace gritar así la gargantita. Y después me atraganta. No, 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 no. Explotación. No, no. Sí, porque me dice gritar. Y yo ahí me atraganto. Nati, no. ¿Qué dije? Porque me hace gritar para probar la garganta. Bueno, Whiplash es bárbara. ¿Sos músico o no sos músico o estás en una que te sentís medio en una? Mirala. Vas a terminar de nube. Por ahí si estás en una, tipo, viéndola, te das cuenta, tipo, ah, che, me están explotando como Nati. Sí, sí, sí. Exacto. Sí, bien, Delphi, porque nadie lo dice. De la carita. Nadie dice, animate a lo que no habla los medios tradicionales. Me gusta. Hablemos a lo que no habla los medios tradicionales. Está buenísimo. Este, ¿cuál es la pregunta número dos? Speeder. Iba a ponerle decir la de Spider-Man. Otra de animación. Esta no la vi. Yo me gustan mucho los dibujitos y me gusta mucho Marvel. Y la de Spider-Man, un nuevo universo. Es como que agarraron el cómic y lo trajeron a una película. Yo no la vi esta. ¿Está buena o buena? Está buena. Es el dibujito. Está increíblemente bien hecha. No es nueva, ¿verdad? Muy buena. No, creo, es de 2018. Ahora va a salir la dos. Me dijeron que gráficos de animación y todo es increíble. A mí de lo de Spider-Man, por cómo está hecho, para mí es lo mejor. Parece medio verga la tapa, los dibujitos. No, son buenos. Lo parece hecho por mi tía. Pero de qué va. No, no, la peli es increíble. ¿Sí? ¿De qué va? ¿Por qué un nuevo universo? Porque hay como distintos universos en los que hay un Spider-Man distinto. Ah. Ah, pero, perdón, pasa lo mismo. No es nada que ver a la película de carne y hueso. No, nada que ver. Ok. Como de otra historia. Porque viene el mismo beso. ¿Viste? El beso es icónico del flaco al revés. Y el soundtrack es buenísimo también. Yo tengo algo con las animaciones así. ¿No te gustan? ¿Qué tenés? No, no, no. Como que no me gustan. No, no, como me parece muy para niños. Es algo malo por ahí. Sí, pero viste que ahora... ¿Estás helado, Pulpo? No, no. No, no. No, no, no. Pero viste que ahora depende si te gustan los dibujitos o no te caben. Sí, pero las películas de animación ya, viste, que no son tan para niños. Sí, pero no puedo ver dibujitos. Pero para, ¿sos simsonero, Pulpo? ¿Cómo? ¿Sos simsonero? Recontra. Pero es otra cosa ya. Es otra época. Son dibujitos también. Sí, pero cuando voy al cine como que espero una calidad zarpada y eso como que... ¿Y vos sos simsonero? ¿No sabías? ¿Sí? Si te dices de qué capítulo es. No tanto, pero que me río de todos los chistes y todo. Ok, ok. Porque yo no soy tan simsonero, pero yo entré con Rick and Morty al mundo... Ah, la tarde. No, no, no. Me lo recomendaron y no entré. Debería reincidir. Al mundo dibujito. A mí también me cuesta, pero cuando vi Rick and Morty dije, opa, no, no parás. Yo miro una que son a Big Mouth. Sí. A mí está en Netflix. ¿Padre Familia? Sí. ¿Cómo? ¿Cuál? Padre Familia. No me gusta tanto Padre Familia. Ah, Padre Familia me gusta también. Es mucho humor shanky. Sí. Muy shanky. Muy negro. Todo el tiempo, todo el tiempo. Demasiado. Yo me acuerdo cuando era chico miraba a la noche cuando en vacaciones de verano en Fox te tiraban Los Simpsons y Futurama. Sí. Esa dupla se miraba. Era Futurama, Simpson, Padre Familia. Los tres juntos. Son Padre Familia me bajaban. Sí, pero pará, ¿no te sentías un toque zarpado como que Futurama no era para tu edad? No. A mí un poco me pasaba eso. ¿Para Madre Familia? Sí me lo planteaban. Claro, como que era un poco como más sexual, como que no sé si era para nuestra edad. De hecho, mi papá no quería que viera Los Simpsons. Y me decía, cuando seas grande vas a entender por qué. ¿Los Simpsons? Todos los que no estaban en otros lados estaban ahí y eran buenísimos. Pará, el primero es el que se lastimaban. Renny Stimpy era tipo un perro y un chihuahua y un perro, un gato, no sé qué. Que se estrellaban en un, no sé. Eran como unos ojos altores así. Era rarísimo. Y te ves que eran unos monstruos que era como uno largo con unos ojos así. Sí, pero eso era Nickelodeon, se llamaba Hay Monstruos de Verdad. Uh, buenísimo. Pará, y también quiero decir una cosa. Mi papá también estaba en contra de que mirara a Cat Dog. Y me decía, ese programa es raro. Porque era un gato. Era raro, pará. Un gato y un perro y una persona. No. Yo decía, ¿cómo va a estar en contra? Todos los dibujos de nuestra época eran muy lisérgicos. Ese, Bob Esponja, las chicas superpolesas tipo mojó. Arnold Rocodugno. A mí no me dejaban ver el del perro cobarde, no me dejaban. Coraje el perro. Coraje el perro cobarde. Era un poco de miedo. Y los señores esos eran raros y malos, los abuelos esos. Que también era raro es la vaca y el pollito. Que el mono ese tenía como ese culo y todo prominente. Jaimico, Jaimico era. Ah, ¿sí? Y los padres se les veían del torso para abajo. Sí. No, esos eran buenos, ¿eh? A mí me gustaba el perro coraje. Me gustaba. Cobarde el perro coraje. Yo lo he mirado pero me da un poquito de miedo. Coraje el perro cobarde, boludo. Coraje el perro cobarde. No cobarde el perro cobarde. Re cagón era cobarde. Especa Mandela, boludo. Sí, lo amo. Re cagón era coraje. Coraje o cobarde. Pero para, se sentían unas re miedosas. O sea, al final era cobarde pero terminaban todas. Me sentía re identificada. Con coraje. Era re cagón. A mí me gustaba. A mí me gustaba coraje y era un cagón. Es fantástico. Y Eddie y Eddie también era buena. Uy, Eddie y Eddie. Tablón. Hay que respetar mucho tablón. Sí. ¿Seguimos? Sí. Call Me By Your Name, ¿no? Próxima película que no podés no ver en Netflix. Iba a decir la de Call Me By Your Name. Perfecto. O Llame Por Tu Nombre, versión argentina. Esta es polémica. ¿Por qué? Dicen que es polémica y está como criticada desde ese lado porque el personaje 1 es un chico de 17, personaje 2 un profesor que está arrancando a la universidad y es mayor de edad. Pero bueno, sacando eso, es una peli. Claro, y se enamoran. ¡Re vieja! Es vieja. O sea, no es vieja. Es 2017, pero está ambientada a Italia de los 80. Claro, no, no. Y tiene una fotografía increíble. Es hermosa, tiene una paleta de colores. Tipo, te metés en Italia. Ah, mirá, mirá, mirá. ¿De qué se trata? Es un profesor que tiene un amorío con este pibe que es menor de edad. Sí. Y él como que está descubriendo su sexualidad. Sí, la vi. Y lo lleva a conocer el pueblo y bla, y van como conociéndose. Yo había leído el libro en su momento y después cuando vi que salió la película, obviamente la vi. Él es reconocido. Él es Timothy Chalamet, que lo amamos. Claro. Otro factor importante para ver la película. Sí, sí. Este actor está re pegado ahora. Está muy pegado. Creo que se me han dado en estos últimos tres años una increíble cantidad de películas. Este pibe. Muy buenas. Sí, el de Dune. Sí. Ah, lo veo, lo veo, lo veo. Verdad, verdad, verdad. Está re pibe. Sí, sí, ahí está pibe. Estuvo en otra película que se llama, creo que El Rey o algo así, en Netflix, que lo la vi. Mirá. Me queda pendiente. Yo esta no la vi, la voy a ver. Es linda. O sea, se ve linda la imagen. Es muy linda. Creo que es la primer película que vi donde trataban, tipo, la homosexualidad y demás. Creo que antes no había visto. Muy bueno. Antes de esa. Así que, muy buena. ¿Fueron las cinco ya? Esas fueron cinco. Fueron las cinco. Sí. Che, tengo mucho para ver, porque tengo la ira de Dios, que me dijeron que la tengo que ver, que está buena. Esa también me la recomendaron. ¿No la viste todavía? No. Me dijeron que es muy buena. Sí, me dijeron que es buena también. Estoy con Peaky Blinders, muy metido. Pero no te rías. Lo escuché, lo escuché. No le gustó, ¿no? Yo no le pude entrar todavía. ¿Viste? Dale, dale tiempo. Y escuché eso que dijiste, lo de la paciencia, de que no nos tienen que gustar todo al principio ya cuando entramos. Y fue como, bueno, lo tengo que dar. Sí, sí. Me cuesta ver series. Yo me bajé la tercera temporada. No podés no ver Peaky Blinders. Me cuesta ver series. ¿Había visto hace dos días que había arrancado, chabón? ¿Cómo se llama el actor? Shelby. Yo quiero ver a Shelby Moyna. O sea. ¿Lo querés ver a Shelby Moyna? Claro. ¿Me compró la Moyna? No. No, mentira. Me mato. Muy obvio. Si caigo un día en Moyna, te pabriste. No, ese actor es un capo. También está en, no sé si vieron Inception. No, no la vi. No la vi. Ah, el origen sí. Ah, el origen sí, el origen de DiCaprio. Ah, el origen sí la vi, el origen. Actúa, no sabía que era él, mirá. Actúa, actúa ahí. Ese es Mario Batman, que es como el espantapajas. Ah, mirá. El origen es una película que tenés que ver cuatro o cinco veces para entenderla, ¿no? El origen, son esas películas que apenas arrancó y dije, ay, no quiero que termine nunca. Christopher Nolan. Sí. Bueno, bueno, pará, el Perfecto Asesino la tenés que ver, esa te va a gustar, hacerme caso. El Perfecto Asesino, la del baterista, la ira de Dios, Peaky Blinders, estoy re zarpada. Yo voy a ver la de Spider-Man que no la había visto porque la prejujué. No, está muy buena, de las últimas que salieron de Spider-Man y mirá que yo soy re fan de Marvel, es lo que más me gustó. Mirá, la voy a mirar. Perdón, el otro día agregamos a nuestra lista la de... ¿Cuál? ¿Cuál? La de la chica que en el ascensor... ¿La vi? ¿Entera? Yo no me animé a verla todavía. Son cuatro capítulos. ¿Cómo se llama, Nacho? El Hotel Cecil. Está en Netflix. Es una historia real. Yo estuve en ese hotel. ¿Te acuerdas de lo que les conté? Sí. ¿Cómo? ¿Vos estuviste? Con Fierita dormí en ese hotel. No, no sabía que era ese. No, no sabía que era ese. ¿Qué es el terror? ¿Es tipo una historia real? ¿Es tipo una historia real? ¿Es tipo una historia real? Es un video muy conocido. ¿Podemos ver el video? Sí. Ay, no, no, no. Sí, poné el video, poné el video. Soy muy cagón. Poné el video. Está en YouTube, poné... Yo el otro día estaba re loca y me pusieron a ver este video de una señora. Yo seguía la previa, no había música y estaba el video de esta chica, la que desapareció, nunca más... ¿Qué crees de previa es esta? Nosotros habíamos viajado con Decidilo, que la gente decidía y a Fierita se le ocurrió poner que la gente decidía si quería que vayamos a dormir a ese hotel con esa historia que salía muy barato el hotel por esa historia. Muy barato, por eso. No, por todo. Ya era barato de antemano. Y los hijos de puta que no sé, y pusieron que doramos... Bueno, la historia esta es que este hotel Cecil es un hotel mega hotel que se creó no sé en qué año, en los años no sé qué, gigante, en el medio de Los Ángeles, y este es el video que se hizo viral. Esta chica se llama Elisa Lam, es una piba de 21 años canadiense que fue al hotel y después de este video nunca más apareció. No se la vio nunca más. Después sí apareció en el documental, lo vemos, pero acá miren lo raro que actúa. Es como que se está escondiendo de alguien. ¿No actúa? No, 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 no actúa. Lo raro que actúa. ¡Arraca! Como que se está escondiendo de alguien y aprieta el botón, no sé qué. Yo subí en ese ascensor, ¿entienden? No, 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 nunca. Es una historia real, era un hotel donde en el documental cuentan, era tan barato que hay gente que se quedaba, había tipo narcotraficantes. Es horrible el hotel. 80 muertes en 10 años hubo en el hotel, o sea, si la pasa, 8 muertes por año. Una energía. Yo no dormí, de hecho. Cada mes y pico se moría alguien en ese hotel, hubo rarísimo. Este video se hizo recontra mil viral, porque mirá, es como que alguien la persigue, mira. ¿Ves? Ahora mirá lo que es ahora. Entra y sale, aprieta el botón. Después de este video no se lo vio más a esta chica. ¿Hasta qué? Hasta que, bueno, mirá el documental y enteran bien qué pasó. No, no, es la historia. Es una historia real. ¿Cómo está bien? Hasta que un tipo se estaba bañando y empieza a salir el agua roja. No, 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 podrida, con olor feo todo. Era que la habían matado y la pusieron en el tanque. No, pará, no, no la mataron. Dale, no. Mirá el documental y se enteran qué pasó. Pero me da miedo. Pero apareció muerta en el tanque de agua donde todos se lavaban los dientes, se bañaban, salía todo el agua podrida y está el cuerpo de esta chica. Y esta oportunidad que se la vio. Muerta, podrida, ahí, es real, es la historia. Yo no me quise bañar esa noche. Y no es que la mataron, miren el documental, está en Netflix, se llama Hotel Cecil. Son cuatro capítulos de una hora, lo miré todo el domingo. Ay, tengo la piel de gallina. No, pero miren ahora lo que hace, cómo se mueve acá, hace algo con los dedos. A adelantarlo un poquito, mirá. Por eso te das cuenta que la mina estaba medio en una. Fijate qué raro que no se le cierra la puerta, boludo. Y sacá la pantallita, mirá, anda un poquito para atrás y sacá las pantallas. Mirá, me voy a hacer con las manos, ¿ves? ¿Qué hace? ¿Ves? ¿Con quién habla? ¿A quién ve? No había nadie. Era todo rarísimo. Y después esto nunca más se la vio. Pero hay algo, ¿confirmamos? Sí, sí, confirmado. Mirálo, si querés lo spoileo, pero no lo voy a spoilear. Yo lo voy a mirar para saber eso. Sí, no lo voy a spoilear. Tengo una foto en la habitación del hotel con Fielita. ¿Dónde es esto? En Los Ángeles. Y encima le cambiaron el nombre. Sí, ahora se llama Stay on Mid. Estoy on Mid. Si no, nadie quiere ir. ¿Qué es lo que da el hotel? No. ¿Dormiste? ¿Pero era Fielita con Yellito o no? Tú, Jopo, era Yellito. Yo tenía 20 años, 21 años. Pabre, Nico. Bueno, era muy barato, por eso iba a la gente. No me bañé yo. En la zona más picante de Los Ángeles que es el estricto. Dije, habrá quedado algo ahí. ¿No te bañaste? No, habrá quedado algo en el tanque. Ay, Nico, qué boludo. ¿Boludo? No bañarte vos ahí. Yo sabía que vos sabías esto y encima fuiste. Era medio la experiencia. Ya se volvió medio eso. La gente empezó a ir, se empezó a subir a no sé qué, filmaba videos a la noche. De hecho, cuando entras, el de la recepción te cuenta la historia. Yo, por suerte, no entendía nada. Era en inglés. Pero vos cuando fuiste, esto pasó en el 2013. Yo fui al toque, 2016 fue esto, boludo. Ah, porque después lo cerraron. Por eso te digo, tres años habían pasado. Todavía quedaba algo de ahí el tanque. En Netflix está como Hotel Cecil. ¿Tres años? ¿Qué año fue esto? 2013 apareció. Yo pensé que había sido mucho antes. No, 2012 desapareció, 2013... O sea, la encuentran tanto tiempo después. No, no, unos días después, pero fue tipo diciembre, enero, febrero, por ahí. Che, la voy a ver. Pasa que no la quiero ver sola. ¿Son esas que pongo en la lista para ver con un choco y no hay? Sí, son cuatro capítulos de una hora. ¿Está bien? No, no, muy zarpado. ¿Te divertiste? No sé si es la palabra. ¿Te tenebraste? Me tenebré. Te tenebré. Me tenebré. Che, bueno, igual yo voy a ver la de Spiderman sí o sí. Y Call Me By Your Name también que no la vi. Las otras ya las había visto. Ay, yo quiero ver el viaje de Chihiro y la de Natalie Portman que nunca la vi. Sí, y Whiplash está buena, ¿eh? Y la de Spiderman, las otras dos creo que las vi. Whiplash está muy bien filmada. Con la del baterista. Muy bien filmada. Después escríbanle a Delphi si viene alguna película. Yo la de Shakira. ¿Cuál, eh? La primera. ¿Cuál? ¿De Shakira? ¿Oshira? No, Chihiro. 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 El viaje de Shakira. Bueno, gracias, Delphi. Gracias a ustedes. Gracias a usted. Excelente. Nosotros, hoy es miércoles, ya tienen que estar las duquesas por acá. Súper miércoles, el Luzu TV. Duquesas. ¿Quién está hoy en duquesas, Barbie? ¿Vamos? ¿Quién está hoy en duquesas? Hoy viene Tomás Rebord del método Rebord. Ay, Rebord. Sí, Tomás Rebord. ¿Quién más? También viene Iti. Iti, el hermoso. Y viene una cantante, música muy copada. Te puedo ver. Perfecto. Me gusta. Excelente. Ahí estaban subiendo, la chica me dijo, Marian, que estaban estacionando. Está llenando a cualquier hora las duquesas. Oye, Pachu, streammaster. ¿Y mañana? Y mañana, Nachito Mercenario arranca pegado a nadie dice nada con una marca. Va, que no sean hijos de chuta y se quedan. Se tienen que quedar. A ver si mantiene la audiencia Nachito. Porque si no la mantiene, arranca el trinche, Mercenario. Al revés. ¿Cómo? Es lo peor que le podés hacer a él. Esto es explotación. ¿Sabés qué? Que mañana venga el trinche. Uy, lleva. Sí, Nachito. ¿Seguro? ¿Y la gorra también? ¿Seguro? ¿Cómo aprovechó que se tiene que ir, no? ¿Para qué yo me voy con vos? No te vayas. Dale, Nico, me tengo que ir a sacar sangre. No combinarán todo el día. ¿Qué querés que haga yo? Que digas chau, son las 13. Estoy esperando a las duquesas. No, bueno, esperalas vos solo. Si quieren se van y yo me siento. Dale, si quieren váyanse. Ah, bueno, dale. Yo me quedo. ¿Ves que me presiona mucho? Sí, te explotas. Como en la película esa. Esa me explota. Nacho, no te vayas que hay que grabar un reel. Nacho, hay que grabar un reel. Ah, ¿por qué no lo hacemos en vivo el reel? ¿Qué? ¿Por qué no? Yo mientras me voy, ¿me puedo ir? Sí, Nati, te podés ir. Pero pisé caca, ¿me limpias el...? No te voy a limpiar el zapato yo, Nacho. No sé qué hacer, voy a entrar a sacarme sangre del zapato. Anda tranquila. Hay que grabar un reel, Nacho. Nico me dijo que me puedo ir. Quedate y lo grabamos en vivo mientras que esperamos a las duquesas. ¿Qué te digo? Vos, Delphi, si te querés quedarte podés quedar y si te querés irte podés ir también. Yo estaba lleno. Yo estaba lleno. Se quedaba solo sentado. Bueno, si quieren, bueno, se va Delphi en 12 también. Con nadie se quiere quedarte, no tenés que quedar esperando. Pero llega el pase, llega Marian. Marian, el Buda. Dale. Por respeto a las compañeras duquesas hay que quedarse a... No vienen más. Me encanta que Delphi dice, bueno, muy bien. Y se va lleno. Gracias, Delphi, te queremos. Bueno, y acá estamos. Bueno, y las duquesas están tarde. Están tarde. Sí. ¿Qué es el reel? ¿Qué es el reel? ¿El reel es lo blanqueo todo? Sí. ¿Ese de Casancrem? Sí. Tenemos que hacer como que están desayunando con Casancrem, que es lo que pasó hoy, sinceramente, en el desayunador y en el estudio. Hagámoslo en vivo y que la gente lo vea en vivo. Y después vamos a tener que grabar varias caritas. Puede ser Marian también. Nati, no te vayas, Nati. Flor. Todos diciendo tapita sí, tapita no. Pero yo me tengo que ir a mí. Bueno, te hago tapita sí, tapita no. Tapita no, tapita no. A ver, dale. Esto es como se produce un reel en vivo. Sí. Mirá. Vamos a abrir. Está bien, Nati. Son dos datos que no tienen... Se ve muy bien mi cámara, ¿eh? Mi conexión. Extremadamente bien. Sentate. ¿Qué querás? Solo tapita no. ¿Los que vos piensen? Solo eso, no explico. A ver. Tapita no. Cállense. Uy. ¿Tapita sí o tapita no? Tapita no. ¿Qué actriz? ¿Vos actuaste con Franchella? No, no, no. ¿Tapita sí o tapita no? Tapita sí. No. Dale, dentro no. Yo también, pero yo no estoy viendo dentro. No, no, no. ¿Tapita no? ¿Tapita no? Creo que sí. ¿Tapita no? No, pará, quiero decir tapita no. Ya está, pero dale, ya está. Necesitamos seguir. ¿Por qué quito tapita sí? No sé, pero yo que sabía que tapita no. ¿Qué estaban hablando, chicos? Yo soy tapita. Me desconcentré. Pulpo. ¿Tapita sí o tapita no? Tapita sí. Yo quiero que me permitan decir tapita no. Che, vayan a bancar este reel ahora cuando lo subamos. ¿Estás haciendo un programa? Está conmigo. Mientras no, Anisto, quiero decirle algo a la gente. Fui al baño. Yo me veo muchísimo mejor. Personalmente, que lo que se ve acá, Pulpo, necesitamos modificar ahora las luces. Alguien tiene algo de mi belleza que no se está pudiendo, Lucía. Estamos trabajando para decir tapita no. Para nadie tiene una zapatilla. Para nadie tiene una zapatilla acá. ¿Te pueden callar un segundo? Sí, alguien debe tener. Tapita sí o tapita no. Tapita ni en pedo. ¿Eh? ¡Oh! ¡No! Es el distinto, el boludo. Carita. Ah, Delphi también entró. Todo entró. Delphi entra. Va, silencio. Se lleva un casangreme, Delphi, ¿eh? Tapita sí o tapita no. No, bajo ninguna circunstancia. Bien. Bien, bien. Bien, bien. Alguien diga tapita sí porque queda el jefe solo como en el programa. Yo uso tapita, ¿eh? ¿Tapita sí o tapita no? Tapita sí, por supuesto. Muy bien. Mucho tapita. ¿Tapita sí o tapita no? Siempre tapita sí. Ay, gracias. Siempre. Che, ¿y hay que hacer ahora la actuación? Buda. Sí. ¿Tapita sí o tapita no? Tapita sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Viste? ¿De qué habla el Buda? Bueno. Pero de comida sabe el Buda. ¿Hacemos la actuación lo hacen ustedes dos manos a manos como dando Casandre? ¿La hacemos ahora? Sí, sí, hagamos la hora mientras que esperamos. Dale, dale. Hagámosla acá. ¿Cómo lo hago? Un reel en vivo. Actuando en vivo. Actuando en vivo. Así es como se cranean los chivos que hacemos y que ustedes disfrutan. Esos que la quean, que tanto comentan, que tanto comparten, ¿verdad? Lo que ustedes disfrutan en nuestras redes sociales y que dicen, qué buen chivo. Porque la verdad es que metemos chivos de una manera distinta, ¿verdad? Así se gestionan. Así se producen, así se actúan. Y ustedes están siendo partícipes. No son bramas y paraditos. Se llaman manos en los bolsillos. Opiniones con manos en los bolsillos. Sí. La sociedad está en cualquiera. Hablando de lo que no hablan los medios tradicionales. Exactamente. A ver. Oh, acá está. Oh, la tapita. Llegó el chivito. Hay que sacarla o ponerla? Esto próximamente lo van a mostrar en la Escuela de Teatro de Julio Chávez. No, acá se ve. Tienen que estar desayunando tranquilamente sin discutir sobre la tapita en esta parte. Ah. ¿Ok? ¿Escena 1? Sí, ustedes tipo comentando la vida, desayunando. Escena 1. Chau, Delfi. Delfi, genial. Escena 1. Bien. Ah, está sin tapita. Voy a tener otra. Ok. Sí, sí. Porque la sacamos, porque hay que sacarla. Perfecto. Pero hacemos la discusión de hoy. No se olviden que hoy en Duquesas viene Itiel Hermoso. Viene el método Rebol sin el método, sino que viene la persona. Vale, ves la luz. Y también va a estar Marianela Ego. Va a estar el Buda. Va a estar Barbie Bernal. Así, toda enfermita como la ven. Con cara de boludita. No, ¿cómo boludita? Sí, está todo medio fea estas semanas. ¿Cómo fea? Fea interiormente. Lo bajaste de una. Así, como enfermita. No digo fea. Bueno, para, yo me voy a decir algo tarde. Es la mujer más linda del uso. Nada más que está muy fea hoy. Está radiante hoy. Pero perdón. Mirá, mirá lo amarilla que se ve. Es este lugar, Pulpo. Completamente amarilla esta barbilla. Ya tenemos a Juli, mi amigo. Sí, ya vení en el Ministerio de Fotografía. Míralo, espera. Que no soy yo. I like it. A todo esto que no aparecieron todavía. Míralo, míralo. Son loquitos. Hasta mañana. Yo estoy en el canal de bojera. Bueno. Bueno, ¿lo filmamos o qué? Sí. Yo tengo que ir a hacer un montón de cosas. Acá, el libro albedrío de los actores. Ok. Ok. Resítense, ¿eh? Brrrrra. Nadie desayuna parado. No tiene tapar. No, yo sí. Ah. Lo abro, entonces. Lo que quieran. Nadie desayuna parado. Dale. Bueno. Hagan como que es natural. Bueno. Dale. ¿De dónde nos trabajó ese plano? Chicos, cuando vieron esto en su casa se comentan muchísimo. Claro, comentan. Yo tengo que salir de acá. Ok. Bien chivo, ¿ok? Sí. Lleguen cuando quieran, chicas, ¿eh? Silencio, por favor. Silencio. Sí, aprovechamos que llegaron tal estadona dando un reel. Silencio, por favor. Va. Qué lindo. Desayunar con mi amigo Nacho. Sí. El rey de la colina. A mí me gusta ir haciendo de a poquito. Uy. Servir todas y después desayunarlas porque soy un chabón metódico. Uy, rompí la tapa y la quiero dejar. No, no, no. Sacala toda. La tapa no se saca. Primero la abriste como el ano, mirá. Segundo, sacala toda. Sacala toda. No, no, no. Sacala toda. No, no, no. Ahí está, sacá eso que quiero. No va a esto. No va. No, quiero dejar un poquito. ¿Qué? ¿Qué función tiene esto? Tapita así. Levanto y me mancho. Me mancho. Tapita así. Me manche el dedo. Tapita así. Basta. ¿Y ustedes? No, esa yo nomás jugando. Tapita así o tapita no. Tapita. Te dio el pie para el otro. Eso estaba esperando. Bien. Muy bien. Así se graba un reel, viejo. Para que la gente piense que hay mil tomas. Que viva la ficción, carajo. Qué orgullo, eres torpido. Qué locura. De un tiro, ves, salió. Bueno, ¿ya está? Como anoche. No, carajo. Che, bueno, ¿cómo andan las duquesas? Bárbara. Tarde. Che, tarde, pero seguro. ¿Sabes lo que es estacionar acá, loquito? Pero yo lo tenía que prever. Pero venimos con todo. Pero tengo otra vida, otro trabajo. ¿Qué te crees que vengo? Sí, me parece raro. Pulpo, eras humilde antes. ¿Estás hablando? Eminencia de la radiofonía argentina. Obvio. Sí, las dos. ¿Y vos? ¿Y qué? ¿Le decís porque llegar tarde, Pulpo? ¿Cuántos años tenés de radio? ¿Eh? Gracias. ¿Cuántos años tenés de radio? Menos diez. Preguntale a ellas dos cuánto tienen de radio. Treinta y cinco. No, pregúntale. No, asumas. Viste, errado. Si dice, pregúntale, haz una oración que termine con un signo de interrogación. Chicas, pregúntale. ¿Hace cuánto que hayan radio ustedes dos? ¿Qué les pasa que están? ¿Oí están bien? Estamos picantes hoy. Sí, veo. Y nos vamos a la mano de una. Estamos pasados de hora y nosotros tenemos tres horas de buena onda después. Uh, son de esos artistas. Sí, sí. Bueno, hasta la próxima. Sí, está muy lindo. Hoy viene Rebor, E.T. y Francisca, que es una artista chilena que la rompe todas. Tremendo. Sí, va a estar buena. Vos, tremendo. Epa. No sé. Epa. Tiré una, ¿para qué? Para pecantear. Este, bueno, se quedan con las duquesas, che. Duquesitas. Nos cruzamos con Jessy el cumpleaños de Santitallero, con usted, ¿no? Uh, te lo recalico. Sí. Tengo que decir que... No estaba invitada. Opa. Siempre hago las preguntas que no tengo que hacer, ¿no? Qué éxito, qué éxito, Nico. Entre mis amigos, todos diciendo, amigues, el más fachero Nico Keato de toda la fiesta. Porque quiero un look que no es el de él. Te lo juro. Qué fachero está tu jefe, me decía. Que tenía un uso. Uuuh. Tenía un buzo. ¿Eh? Es tu buzo. Ben Simón. Es tu buzo. Es verdad que estaba con ese buzo yo. No sé, no conozco porque no tengo ropa de ahí. Te tranca. Por barrio chino. Se agotó. Así que bueno. ¿En serio, che? Sí, te cura. Yo decía, pero está Nico Furtado, no sé qué. No, 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 no. El más fachero Nico Keato, me decían. Bueno. ¿Qué tenés para decir? Valen. Te retirás, te retirás con lo ganado. ¿Cómo? Porque no habló. Si hablaban dos segundos, se daban cuenta. No. Bueno, qué bueno. Che, gracias. Te pasaste bien. Te pusiste colorado, un cachito, un mickey. Pues soy tímido, yo soy un tipo tímido. ¿Se subieron al toro ustedes? No, solo el pulpo. Yo me subí. Y no, malísimo. ¿Solo te subiste? Solo, solo. No duró. Verá, vi tarde que había doble agarre. Doble, yo me subí doble, sí. No, yo soy un boludo. Bien. Y sos un pulpo y no te das cuenta de eso. Bien, Vic. Bien, gracias. Excelente. Excelente. Ya, Duque y Sasequedan. Si llegaste hasta acá y viste todo el video, ¿qué te cuesta? Dale like y suscríbete. Y acá, a mi izquierda, tenés el próximo video. Qué boludo.